Este es el final, yo me lo pregunto si es verdad, que terminó Todos los sueños y las promesas de este amor Quisiera saber en qué momento haremos caso al corazón Sé que me extrañas y que te sientes como yo Y si no es así, explícame cómo es que le hiciste tú sin mí Para olvidar, para dejarme de pensar Pues yo no puedo, por más que intento Y dime qué hago con este amor Cómo es que lo saco de mi interior Siento que muere el corazón Dímelo El peor sentimiento no es estar solo Es ser olvidado por alguien Que tú nunca vas a olvidar Y como reyes mi linaje Y dime qué hago con este amor Cómo es que lo saco de mi interior Siento que muere el corazón Y cómo le explico a la razón Que viene tu olvido que se acabó No entiendo cómo Dímelo Dímelo Pues yo no puedo Por más que intento